A la orilla del mar que durante cuatro días unió a Santa Marta con Europa y a ritmo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Magdalena, se dio clausura al Innova Azul Caribe 2024, que reunió a los principales actores del sector nacional e internacional de la economía azul. En la noche de cierre, el rector Pablo Vera Salazar aseguró que Innova Azul Caribe permitió sentar bases para un futuro donde el mar sea el motor de desarrollo. De verdad que han sido tres días en los cuales estamos sembrando esperanza para esta ciudad. Esta ciudad que durante mucho tiempo le ha dado a la espalda ese mar maravilloso que tenemos ahí y que hoy puede ser la oportunidad para traer un modelo de desarrollo para la ciudad, para el futuro, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestras mujeres, tan importantes para la ciencia. De igual manera, la delegación académica de Cádiz, España, que participó en el evento, exaltó la gran organización de Unimagdalena y su compromiso de seguir en la búsqueda de soluciones sostenibles hacia las comunidades. Con actividades aquí en Innova Azul Caribe que van más allá de lo que es la formación clásica en las universidades, sino que también incluyendo actividades que potencian el papel de la mujer en el mar. Porque ha sido muy productivo desde el punto de vista de las empresas, donde hemos estado hablando de ampliar el número de máster conjuntos con la Universidad de Magdalena, donde actualmente tenemos ya uno y nos gustaría ampliar hasta tres. Además, un puente técnico, científico, para poder abordar proyectos de futuro y Santa Marta lo tiene todo, tiene mar, tiene montaña, tiene un ecosistema marítimo marino impresionante y unas fortalezas de cara al futuro sobresalientes. Previo al acto de clausura, también se desarrolló el Encuentro de Mujeres Científicas del Mar y Cartas al Mar, eventos que celebraron el rol de la mujer y la niña en la ciencia para impulsar la innovación, el conocimiento e inspirar a las nuevas generaciones. Universidad de Magdalena, aún más influyente e innovadora.